¡Ala, la, la, lele! Mi vida, ya no puedo más Te tengo que decir que yo te quiero Y te adoro Si por alguna razón no puedes escuchar mis suplicas de amor Te juro que soy sincero ¡Aquí tiempo! Te juro que yo te quiero Y soy sincero Oye Belén, yo te lo juro De mí tú tienes mi corazón Un codito entero Te juro que yo te quiero Y soy sincero Me convertiría en astronauta Para del cielo bajarte todo, todo, todo Te juro que yo te quiero Y soy sincero Yo te lo juro, cosita rica Mamacita, cuanto a ti yo te deseo Porque yo te quiero Y soy sincero ¡Ale, lele! ¡Ale, lele! ¡Llévala! ¡Ale, lele! Te juro que yo te quiero y soy sincero Ven, yo te lo juro, ven, por ti me muero Te juro que yo te quiero y soy sincero Te quiero sincero, te quiero sincero, soy sincero Oye, te juro que yo a ti te quiero Te juro que yo te quiero y soy sincero Ven, 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 te estoy llamando El iguévalo fuerte, mira, llego primero Te juro que yo te quiero y soy sincero